Martín, el jugador del partido. Bueno, ¿cómo viste el partido en principio? Bueno, por suerte fue un partido que se nos abrió rápido. Hacía rato que no podíamos empezar ganando y manejar la pelota. Después se quedan con 10 en una jugada que me iba solo, así que pudimos manejar un poquito más la pelota. Y ya después del tercer gol, bueno, hubo una minuto de más, porque ellos con una menos, nosotros teniendo la pelota, se hizo más fácil. ¿Quedan punteros ahora con el resultado este de Iris? ¿Cómo ves el futuro del campeonato? Bueno, bien, por suerte tenemos otra oportunidad. El fin de pasado se nos había ido una chance clara y hoy volvemos a estar ahí arriba. Sabemos que el fútbol era así, así que nos queda una final a ir por eso. Tres goles aportaste hoy en el partido para la victoria. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos.